Yo soy David Alejandro Pedraza, de ahí viene el nombre mío, DJ Dab. Vengo desde Suba, que es mi barrio. Desde allí empecé escuchando hip hop desde los 15 años, empecé escuchando la etnia, gotas de rap, lo que se escuchaba en ese tiempo por medio de mis hermanos porque yo todavía estaba muy pequeño. Empecé básicamente a coleccionar música hasta la edad de 15 años que yo tenía una atracción más profunda por la música y pues yo vi que era como más una salida como para los jóvenes y para mí. En ese tiempo pues existía mucho lo que se llama en la cultura hip hop el DJing, que es tú sacar los loops de los discos y armarse tu beat jungling, tus sets, entonces y buscar muchos discos underground para colocar en tu set y que fuera el mejor en ese tiempo cuando tú competías con los temas y no había tanto internet ni tanto modismo como ahora y pues igualmente también nos adaptamos a los cambios, hoy en día la gran mayoría usamos cerato y todo esto, pero es una gran herramienta que nos ha servido también para dar a conocer nuestras producciones que antes teníamos que prensar un vinilo, ahora tienes el cerato y puedes rapear y voy a hacer tu scratch. El primer mixtape que yo trabajé se llama The Smoke Tape, ese lo trabajé de la mano de Lil Supa, que es un parcero de Venezuela, también de Roca, Roca también estuvo ahí colaborándome, Capcacha, Calle Cardona, estuvo también Juliano Huertas, también tuve un tema con Alí ahí que fue muy reconocido que se llamaba Cali to Colombia, se llama, todavía fue un creaturing con Crazy Race, un parcero de Los Ángeles, fue una unión tremenda, a partir de mi presentación en Jibo Valparque que yo creo que fue la más grande acá dentro de Bogotá, ahí iré a conocer mi mixtape y luego esto saqué un vinilo con un sello de acá, con Group Home, Otras presentaciones grandes que he tenido es en el Teatro Metro con Kilapriz y Los Nandes y con Sig Yagen, que fue la última presentación que tuve en el Teatro Metropol, eso fue el último concierto que tuvo acá Sig Yagen y con Kilapriz, he hecho colaboraciones con Los Hermanos Sin Yugo, con Manu Armada tenemos un tema también, con KBK Alfa, que es de Medellín, con Realidad Mental, que es de acá de Bogotá, muy conocido, es un gran parcero. Ahorita estoy produciendo mi propia música, mis propios beats, y estoy trabajando acá en extravaganza estudio, también de la mano del parcero Ciudadanos y tal, no solo hago hip hop, para dejarlo también en claro, me gusta mucho el soul, el R&B, el drum and bass, los breaks, el funk, el reggae, a medida del tiempo, pues esas son mis influencias. Mi gran aporte al hip hop ha sido pues la trayectoria mía, porque pues he sido influencia para mí, pues los pelados que han empezado, que me han dicho que necesito empezar eso, yo tengo también cierto conocimiento y les he ayudado, como quien dice, me he encargado también, aparte de crecer yo, hacer escuela, prácticamente se viene material visual y en medio de lo que estoy trabajando, estén pendientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!